Sí, pues necesito ayuda de gente que me pueda ayudar. El fin de semana, la tragedia llegó al distrito de Salas, donde esta angustiada madre, con lágrimas en los ojos, ha perdido todas sus pertenencias a causa de un incendio en su precaria vivienda. Yo la había dejado con mi vecina para que se cuidara a mi chiquito porque yo trabajo. Entonces las chiquitas se habían escapado, se habían metido por el hueco. Entonces dice que su amiguita le había entregado un fósforo y lo había prendido. Como había plástico, del plástico se incendió. Y a mí me llaman, pues, del trabajo, eso de las 11, me dicen, haz este, tienes una urgencia. Me salí y me dicen, pues, que tu casa, tu choza ha incendiado. Vengo y ya no encontré nada. Merli tiene tres hijos, que luego de este incendio han quedado con la ropa que llevan puesta. Eso va a ser temprano, entre las nueve. Sí, en cinco minutos es que se terminó todo ya. Los vecinos estaban ahí echando agua, pues, echando agua. Encontraron a los chiquitos desde detrás del baño, escondiditos. Ya como sea lo habrán sacado, pues, la cosa que ahí también salieron y de esas. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora Merli? Tres. Tres hijos. Sí. ¿De cuántos se va? Uno de siete, el otro de cinco y el otro de cuatro. ¿Y ahorita se han quedado prácticamente sin nada? Sí. Ayer habían traído un tachito con plástico, platos y ahí los vecinos su colaboración, pues. Lo que es recados, arrocitos, lo que puedan traer, pues. Ha perdido todo. Pido a algunas autoridades que me ayuden, pues, con lo poquito que puedan. Prácticamente estoy sin nada ya, con la ropa encima que me veo, sino que puedo hacer. Los vecinos manifestaron que al ver el fuego hicieron todo lo posible para apagar las llamas que amenazaban con perjudicar las viviendas aledañas. Entonces, llamamos serenazgo, ya llegó demasiado tarde porque ya lo habían terminado. Después llegó a los bomberos, pero le dimos las gracias porque como los bomberos están demasiado lejos, en la realidad, el tráfico y todo, llegaron demasiado también, pero le agradecemos también a ellos. Y la realidad, hasta el día de hoy, anoche, ni siquiera se han asomado, ni siquiera una autoridad, ni un regidor, ni nada, que me apena demasiado porque ella es una madre soltera. Ni siquiera el papá, por lo más creo yo que el padre así deje a sus hijos, su mujer, los hijos son los hijos, ¿no? Yo creo que el papá está demasiado, las mujeres pueden encontrar en cualquier esquina, los hijos no. Y me apena mucho a ese señor, porque siendo padre deja a sus hijos abandonados. Por otro lado, indicaron que a pesar de haber pedido ayuda en la municipalidad del distrito, recibieron como respuesta que la máxima autoridad se encontraba de viaje y el almacén estaba vacío, por lo que no podían brindarle la ayuda correspondiente a esta familia que ha quedado a la interperie. Porque el señor alcalde cuando quiso su voto, tocaba las puertas acá y yo le dije, espero que si usted gane, ayude a Ana Jara. Pasé el día, la señora, mire, no tiene su cocinita, estamos viendo ahorita entre todos recolectar aunque sea dos soles para poderle comprar una hoja de módulo, ver la manera como ella, porque no puede trabajar, hasta su platita se la ha quemado ahí, que ha tenido guardadita, en medio de su ropita se la ha quemado. Porque la señorita de Serenajo me quedé muy indignada que siendo mujer venga aquí a decir, ay la señora se fue, deja a sus hijos botados. Ella no es nadie para juzgar a nadie, aquí la mayoría son madres solteras, que lamentablemente los padres abandonan a los hijos y que nos toca a nosotros ir a trabajar por nuestros hijos. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 961-710890.